¡Ooooh! Muy bien. ¿Esta movilita tiene mucha utilidad? Bueno, sí. Vamos, esto es muy bien, pero estáis conmigo. En que al verlo, lo que de verdad petece es, por lo que dice Miki, os un millaje del mono, bien, justamente. Y que está hablando de la máquina de George Clooney en que va después de leerlo. La que tenía el punto 3, pero lo demás no tenía. Ya, ya está el punto 3, eh. Era muy Ica. Pero bueno, para esto, ¿y qué van a hacer esas cosas? Las del cubano, las otras. Para eso está Ica, IcaRace. IcaRace. Se trata de un videojuego online de carreras multijugador, que todos los jugadores compiten manejando Ica. Esto significa que hay un componente físico muy importante, eliminando así el sedentarismo característico de los usuarios. Ya llevan un año organizando dos torneos, y este nuevo deporte físico prometedor para quien pueda. ¡Perdífus! Oye, déjame la posibilidad que no me haya fijado hasta ahora. O sea, es que en realidad yo pensaba que estaban como apoyados, pero solo están apoyados por... ... ... ... ... ...